...en el alma, y vamos a abrir la puerta, y vamos a llegar a los heridos Porque en el año que llega, vamos a vivir la vida Y vamos a abrir la puerta, y vamos a llegar a los heridos Así como pasan las ramas, vamos a llegar a la salida Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las nocas de mi guitarra Así es el canto que llevan las nocas de mi guitarra Como al salir de la selva, se van abriendo caminos Como al salir de la selva, se van abriendo caminos Y también en la vida, se va ladrando el destino Así también en la vida, se va ladrando el destino Y vamos a llegar a los heridos Y vamos a llegar a los heridos Porque que la llena 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!